Pero el otro lateral, ustedes tienen que elegir cuál, tienen que aplicarle una tira, ¿eh? Una tira donde de un lado van a ir ubicados los ojales y del otro lado van a ir ubicados los botones. Esta tira es una tira recta, que tiene un metro quince de largo, por nueve centímetros de ancho. Bueno, esta era nuestra forma de recordar y también de presentar a nuestra invitada en el piso. Se llama Fabiana Marquesini, la acabamos de ver aquí en este video que Mariela nos acompaña. Tiene 57 años, es abanderada de la ley detalle, suma alrededor de 694.000 suscriptores en la plataforma de YouTube. Tiene miles de visualizaciones y su canal de moldería y costura es realmente todo un éxito. En su historia, ahora seguramente nos va a contar, descubrió la red social por consejo de uno de sus 22 sobrinos. Que al principio le ayudó a grabar y a subir los videos a la plataforma, pero ahora vemos que se desenvuelve de una manera formidable. También tiene 71.000 seguidores en Instagram, estaban mirando el éxito que tiene también ahí, donde muchas personas le comentan, le consultan y aprovechan este conocimiento, este vasto conocimiento en costura y moldería para poder llevar adelante también los proyectos personales. Así que voy a pedir un enorme aplauso para Fabiana Marquesini, que la tenemos aquí en el piso. Bienvenida Fabiana, buenas tardes. Muchas gracias, pero qué alegría. Qué alegría, qué alegría. Yo he venido acá, yo quiero verte, pero los voy a ver a través de una pantalla de lágrimas, porque me han emocionado mucho, mucho con toda esta presentación tan magnífica. Y bueno, nada, ¿saben qué? Lo vi a mi bebé ahí. En mi bebé, él iba chiquitito, recién nacido. Y lo veo, no, así que bueno, es una sumatoria de emociones muy grande, muy grande. Muchísimas gracias. Fueron tantos años, ¿no? En Utilísima. Estuviste trabajando con muchísimas personas. Reciente, digamos, con la mujer de Osvaldo Lapor, con Viviana Saez. ¿Qué te genera? Pensar en eso. Estás acá cerca, estás acá en la calle Piedras, te trabajabas acá nomás. Claro, cuando estacioné, veo el programa, bueno, ya se los voy a filmar, porque veo todo el estudio, ahora no sé qué hay, voy a averiguar. Por ahí, sí. 17 años viniendo a ese lugar, con días maravillosos. Bueno, Viviana Saez que estuvo mucho en la conducción, después Maris Sandino, también hubo otros conductores anteriores. La verdad que siempre tuve muy lindos recuerdos, pero hoy, bueno, fue toda una movilización, porque eran muchos programas interesantes, lindos, útiles, muy útiles. Y hoy transformaste todo eso que por ahí fuiste trabajando y fuiste compartiendo a través de Utilísima en algo virtual, ¿no? En un emprendimiento virtual que llevas a través de YouTube y que tiene tanto, pero tanto éxito. La verdad que, bueno, por suerte sí ha sido llamativo. Bueno, primero por la edad, porque para mí todo esto es muy nuevo. Yo ya no, ¿no? Cinco años ya, digamos que estoy un poquito más acostumbrada, pero al principio, esto es de subir un video, de las redes sociales, de los botones. Pánico a los botones, así de simple. Entonces, bueno, es como que hubo que aprender mucho, pero como bien dijiste, con la ayuda de sobrinos, de hijos, mi marido también, que siempre colaboró. Bueno, logré esto que hoy en día va solo ya. Ahora ya va solo. Obviamente me dedico a hacer los videos, a grabar. Por ahora hago todo. Creo que en cualquier momento voy a tener que tener ayuda, porque ya es mucho, pero me gusta. Me gusta porque sé dónde tengo que hacer el Zoom, dónde voy despacio. Bueno, pero me he quedado pensando en la emoción que tengo de eso que vimos antes. Muy lindo, muy lindo. Bueno, fue pasar como yo les proponía, ¿no? En la máquina del tiempo e irse a aquella época, ¿no? Y seguramente habrás atravesado cosas, como todos, en tu vida, desde aquella época hasta esta actualidad, ¿no? Diferentes, emociones lindas y por otras cosas también dolorosas, como todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ¿qué le diría esta, Fabiana, a esa Fabiana que veíamos recién en el tape? Esa joven, ¿no? Si le tendría que dar un consejo y viajar en el tiempo, te encontrás con esa Fabiana que veíamos. La verdad que creo que mucho no cambiaría. Estoy muy contenta con el proceso, muy contenta. Lo que sí, y me llamó la atención, tal vez a ustedes no, fue la moldería. Más allá de muchas cosas emocionantes, ¿no? Pero en ese momento nos hacían hacer un talle. Y la gente, si lo quería, lo teníamos que mandar por carta. Te lo pedían por carta, recibías las gracias por carta. Bueno, era todo muy lento. Lo que sí cambié y que hubiera sido lindo también cambiarlo en ese momento, pero más allá de que te permitieran o no, eso era todo muy, muy establecido, es el tema que hoy puedo darme el gusto en el programa, que es hacer todos los videos para que cada uno, y acá, atención, pueda hacerlo con sus medidas. Entonces, por eso viene esto de, yo no digo que sea la ley de talles, yo digo que el talle que tengas lo vas a poder hacer. Te gusta lo que estás viendo, lo vas a poder hacer, que en ese momento no se podía. Yo lo entiendo, había que mandarlo por carta, era como infinito si tenías que mandar todos los talles. Ahora aprovecho este cambio que ha habido, estos avances tan lindos, para poder enseñar que se lo hagan con sus medidas. Así que quien quiera y tiene voluntad, lo va a poder hacer con el físico que tenga. ¡Qué lindo! Si bien ya tenías mucha exposición en aquellos años a través de la pantalla televisiva, hoy también tenés muchísima exposición a través de las redes sociales, y veía que en tus casi seis años de canal de YouTube alcanzaste una enorme cantidad de visualizaciones. Muchos de tus videos son millonarios, tienen más de tres millones de visualizaciones, por ejemplo. Y por eso, por ahí, quería anclarme un poco en ese recuerdo de aquella época y preguntarte si en ese momento, por ahí, te imaginabas que unos años después ibas a alcanzar a un montón de personas, a tener una plataforma distinta que en ese momento nadie conocía y que hoy en día te tiene como una de las principales protagonistas de lo que es la moldería y la costura. No, realmente jamás lo imaginé. Porque como recién contaba, recibías una carta. El avance era que después recibías cien cartas y tratabas de leerlas, porque eran muchas. Y se iban acumulando y hacíamos mesa para poder leer. Y al principio la leía a la productora, después nos iban dando. Realmente, hoy, leer minuto a minuto, aparte que hago stream y hago vivos, eso sí que es en el segundo. Poder contestar, poder leer en el momento. Pero es increíble, es increíble. Por eso hay que tener mucho cuidado, obviamente, porque, bueno, o equivocarse tranquilamente, porque en el minuto ya te lo están diciendo, ¿no? Es como antes que tenía que, bueno, federate y empezar a decir. Ahora no hay ningún problema. Si uno se puede equivocar, obviamente pide perdón y explica por qué. Pero es increíble esta velocidad que hay que aprovecharla bien. No hacérmela viva, voy a aprovechar. Si no, al contrario, poder disfrutar de esta velocidad que tiene todo, escuchar, leer lo que te están diciendo en el minuto. Quiero esto. Bueno, si mucha gente lo quiere, es muy fácil, porque voy y hago ese video. O sea que hasta es sencillo para mí elegir el video que sigue, porque la gente te guía. Antes era medio lo que a mí me gustaba y se limita a mi gusto personal. Ahora es la sumatoria del gusto de todos. Es maravilloso, es maravilloso. Pensaba en ese consejo que te dio este sobrino, ¿no? Que te dijo, ¿por qué no te volcás a las redes sociales, no? Y veo los videos, la calidad, cómo los trabajás, cómo los editás. ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje de encontrarte con la red social por primera vez, con el YouTube y hoy ya hacer y producir vos misma, solita, todos esos videos que llegan a tantas personas? ¿Fue complicado? ¿Te fuiste formando? ¿Cómo fue el aprendizaje? Y complicado, te quedás corto. La verdad que para mí fue muy complicado. Primero, bueno, este sobrino que me dijo Joaquín. Joaquín, le mandamos un saludo a Joaquín. A Joaquín. Y también mandárselo a Micaela. A Micaela. Porque Micaela fue la que me ayudó a editar al principio. Ella siempre tuvo mucha habilidad. Si bien es profe de Inglena, que me tuvo esa habilidad y me ayudó a editarlo. Cuando yo vi que Micaela me estaba por abandonar. Y Joaquín y mis hijos, todos ya me querían abandonar, obviamente. Porque, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Bueno, hay que empezar, tuvo que empezar a estudiar un poco. Y YouTube mismo me ayudó el resto de la gente que te explicaba las cosas. Así que tomé como base un editor de video, lo compré. Porque antes yo quería hacer todo gratis y ya no podía. Porque hay cosas que te van frenando. A pesar de que hay muchos lindos, gratis, videos. Y, bueno, no me quedó otra que aprender antes que me abandone Micaela. Obvio que le agradezco un montón y en forma divina me abandonó. Porque fue para trabajar en lo suyo. Pero, bueno, de a poquito, si yo veo mis primeros videos, me río de mí misma. Pero, bueno, creo que voy mejorando un poco. Me compré mejor celular. Antes era con cámara. Ahora ya ni siquiera hace falta eso. Obviamente tengo micrófono. Me compré las luces. Y fui sumando a todo esto. Así que, bueno, trato. Trato de que se vea bien y que se escuche bien. Que es una de las cosas principales. Para esto. Lo que no puedo ponerle es la traducción. Porque en mi caso, que es muy lindo para mucha gente que lo puede leer, tapa justo lo que tengo que mostrar. Entonces eso es lo único que me encantaría poder solucionarlo de alguna otra manera. Porque me lo piden. Pero lo mío es muy de detalle. Entonces, esta parte, bueno, algún día veremos cómo se puede solucionar. Qué lindo, pensaba, ¿no? Aparte de la tecnología y todo esto, ¿no? Hay detrás tuyo una gran pasión por el enseñar. Por el transmitir, ¿no? Esa pasión que vos tenés con la costura, con los talles, con la ropa. Y también debe ser lindo. O sea, vos en ese momento das en un video. Pero también esta retroalimentación, ¿no? Porque hoy es más directa y te pueden llamar y te pueden escribir gente de otros países y mostrándote fotos, ¿no? Con las cosas que hicieron. ¿Cómo es ese recibimiento? ¿Qué sentís vos cuando recibís ese feedback? Cualquier docente, yo creo que lo mejor que te puede pasar es que te copien lo que estás haciendo. Ese es el objetivo, poder enseñarlo, transmitir tal cual vos lo hiciste y que puedan lograr lo mismo. Te diría que si hacen el mismo color, todavía es mejor porque les gustó mucho, no quisieron cambiar nada. Entonces es muy, te sentís muy orgullosa. Como que hiciste un trabajo y lograste el objetivo. Las fotos que mandan son, bueno, muy emocionantes. Que de paso les digo que las puedo recibir por Instagram. Porque por YouTube no pueden y me las quieren mandar por ahí. Ese formato no se puede. Pero sí por Instagram. Entonces, el ver eso y de países remotos. Que vos decís, no puede ser que me estén escribiendo de Rumania. Y aparte no se molestan ni en hacer la traducción. Claro, te miran. Así que tengo que hacer la traducción. Pero por suerte, bueno, obviamente es más sencillo. Es muy emocionante. La verdad que sí, yo lo comparto también en Instagram. Y el tema de la docencia la llevo, yo creo que desde chica, siempre me gustó. Bueno, el jugar a la señorita desde ya, siempre me gustó. Pero aparte estudié educación física. Entonces, esa parte de la pedagogía es la que tomé, la que me quedé. Junto con un poco lúdico. Porque siempre la educación física es tratar de entretener mientras haces la actividad. Bueno, acá también trato de divertir con algunas, bueno, payasadas que por ahí hago. Sobre todo en Instagram. Fabiana, a nosotros nos interesa mucho hablar de la vocación. Por eso te quiero invitar a que nos lleves y nos traslades a ese momento, a ese proceso, a esa etapa en la que fuiste descubriendo esta pasión por la costura y por la moldería. ¿Qué nos podés contar? La realidad es que nací en una familia donde siempre vi a mi mamá cosiendo. Siempre. Pero mi hermana también. Y mis hermanos. La única que le gusta coser soy yo. De los cinco. O sea que, más allá de que todos nacimos mirando lo mismo, mi mamá cosiendo y tejiendo. Bueno, se ve que a mí me gustó mucho. Sobre todo cuando empecé con las ganas de salir, que quería cinco hermanos. Bueno, no siempre tenía ropa nueva y yo la quería. Entonces, ahí le puse un poquito más de voluntad y salí. Yo daría oro para ver cómo salía. Pero yo salía con mis cosas. Catorce años y ahí salía. Pero me gustó mucho. Cuando quise estudiar esa carrera que hoy sería el equivalente a diseño de moda o de indumentaria. En ese momento en Mendoza no estaba. Igualmente la educación física siempre me gustó. Así que, bueno, me volqué a lo otro muy contenta. Y cuando vine a Buenos Aires ya casada, ya casada y trabajando de educación física, empezó esto del llamado en utilísima. Y es donde cosí mucho más. Pero yo ya venía cosiendo en forma autodidacta. Y es más, hice desfiles y vendí la ropa. No sé, da vergüenza. Pero sí los vendía. No los vendía. Sí, sí, sí. En su momento, antes de todo esto. Así que se ve que siempre me gustó mucho la moldería que lo hacía de revistas. Después ya, obviamente, empecé a estudiarlo. Y hoy trato de esa moldería que aprendí transmitirla en forma fácil. En mi canal de YouTube van a encontrar más de 500 videos gratuitos que empiezan con un rectángulo. Claro. Y saca un poquito de acá, pone un poquito de acá. Es moldería muy fácil para que todos puedan hacerlo. O por lo menos empezar por algo. Hoy me traje un pañuelo. Esto que tengo puesto era un pañuelo. Con un agujero en el medio y te queda una camisola. O sea que podemos empezar reciclando. Ni siquiera hace falta hacer el molde. Y pañuelos, bueno, vos que sos acá, mujer, también podés tener un montón. O te regalan y todo. Entonces también podemos empezar por algo más sencillo. Así que desde chica, con el tema de este inicio en la moldería y la costura, súper contenta. Y es divertido, ¿eh? Es muy divertido. Siempre hay que tener algún hobby. ¿Cómo llega la propuesta de Integrar Utilísima? De formar parte de esta familia tan grande de la que Mariela nos hablaba y refería hoy. En mi casa, viendo la tele, con mi hijo llorisqueando por ahí, embarazada. Hicieron un llamado en la televisión. Ah, mirá vos. Y yo me presenté. Yo no había estudiado nada de esto, como les dije. Estudié Educación Física, nada que ver. Pero me fui con un bolso enorme de todo lo que le hice a Tommy, mi hijo que tenía un año y medio en ese momento. Y con Tommy, acuesta, la panza, acuesta y el bolso. Y cuando llegué, la mayoría tenía título. Y yo no tenía título. Entonces dije, acá no me van a tomar. Bueno, éramos 300 en esa cola. Tommy que lloraba. Y quedé. Y quedé ahí con... Porque, claro, se ve que le llamó la atención. Un poco en contra tuve la tonada por ser mendocina. Escuché la discusión. Habla feo. No, habla lindo. Bueno, yo hacía la que no escuchaba. Pero el tema de llevar ese bolso era enorme. Era como que me iba de viaje con todo lo que había hecho. Les gustó. Y creo que quedé por esa razón. Nunca lo voy a saber. Pero bueno, ahí quedé. Sí. Muy lindo. Junto a ese bolso, metafóricamente, habrás traído un montón de ilusiones. Además de ropa para Tommy, para vos también. Imagino que hoy en día debes recibir muchísimas devoluciones a través de YouTube. Hace muchos años podés recibir cartas por tu producto inutilísima. Pero por ahí quería remitirme un poco más hacia el pasado. Cuando empezaste ahí en Mendoza, por ahí a 14 años, a empezar a hacer tu propia ropa. Tal vez alguna vez te tocó hacer algo a alguna amiga o a algún familiar. ¿Te acuerdas cuáles eran esas primeras devoluciones? Que a lo mejor hoy por ahí te voy a tener un poco de vergüenza o de risa al ver a lo mejor la poca experiencia que tenías, lógicamente, en ese momento. Pero ¿te acuerdas cuáles fueron esas primeras devoluciones cuando vos empezabas a hacer tus propias prendas? Sí, claro que sí, porque en realidad siempre me gustó mucho algo que se llama punto smog. Son unos vestidos, yo los hacía para niños, son de nena, es medio de princesita, mucho bordado, es muy elegantón. Bueno, se ve que lo hice un poco mal y lo vendí y la persona me lo devolvió. Entonces, obviamente le dije que lo iba a mejorar, pero para mí era muy difícil porque no sabía. Me ayudó mi mamá, la verdad lo mejoró ella. Pero a partir de ahí empecé a practicar mucho y vendí mucho de eso también. Y después le hacía amigas, sí, 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 mucho tejido que también me gustaba. Y la devolución máxima es que lo usaban. O sea, más allá de lo que me hayan dicho, que capaz que no me acuerdo bien, se lo ponía sobre todo mi amiga María Elena. Mira, la tengo presente paseando con un jogging fucsia. ¿Cómo le hice eso? Pantalón y parte de arriba fucsia muy fuerte. Y bueno, ella lo usaba muy contenta. Así que supongo que ella también estaba orgullosa de lo que tenía. Puesto que le había hecho su amiga, mi tía, mi tía divina, se ponía todo. Le hacía un poncho, ella se lo ponía, Sonia, sí. La verdad que la gente o fue buena o no estaba tan, tan mal. Yo creo que fue buena. ¿Y reconocés, por ejemplo, así mirando otras cosas o algún diseño tuyo? Es difícil darte cuenta que puede ser el mismo porque en realidad esto está en todas las vidrieras. Claro. Como hablamos que estoy haciendo una moldería muy sencilla, cuadrada, circular. Es lo que la moda hoy nos acompaña. Cosas sencillas. No se está usando un corset con la pollera antigua. No, es todo como bien flojo, bien grande. Entonces, bueno, que sea mío mío, no lo podría decir. Como que está todo bastante similar. Lo que yo hago es sumar a la moda. Así que, bueno, ojalá. Me lo dicen. Ahora que me lo dicen, sí. Me mandan la foto. Gracias a vos, tengo esta marca. Obviamente lo comparto en Instagram porque es un orgullo que hayan sacado una marca. Todo de pijamas, por ejemplo, por la moldería de pijamas que es muy sencilla. Y sí, sé que vino de ahí porque me lo están diciendo. Pero si no, bueno, es difícil darme cuenta. En esta moldería sencilla, hay que ver qué califica uno como sencillo. Porque hay alguien que no sabe nada de nada del rubro, por ejemplo, como yo. Sería muy difícil poder iniciarme en esta moldería, en esta costura que jamás se me había tocado una aguja, creo yo. ¿Es posible por ahí para una persona totalmente inexperta que pueda iniciarse bien en el rubro viendo los videos de Fabiana Marquezini? Yo te voy a decir un rotundo sí. Lo que necesitas para poder iniciar, ¿sabés qué es? Ganas. Tener esa ansia de decir yo lo quiero hacer y lo voy a lograr. Obviamente, a veces me preguntan cuál es lo más fácil, le mando el videíto para que empiecen por algo sencillo y hacérselo. Cuando vos haces algo fácil y lo ves terminado, no solo, bueno, la autoestima se va para arriba. Porque en realidad es una alegría muy grande, es un orgullo haber logrado algo en tu tiempo. Si querés llamarle de ocio, pero en realidad es invertirlo. Y si esa práctica la vas repitiendo, bueno, cada vez vas a ser más experto en eso. El tema acá es que te guste. Si no te gusta, bueno, por más que te diga es fácil, no lo vamos a hacer. Pero si tenés esa ilusión y decís me encantaría lograr lo mío, háganlo. Porque en realidad, Máximo, estás perdiendo una tela que ni siquiera la compres. Hacés un reciclado, una remera que se manchó y hacemos un bolso. O sea, ni siquiera te digo gastá plata porque puede ser que eso o cueste o te dé miedo. Pero se te rompió el jean, lo podés reciclar. Se te rompió la remera, no te queda chica, te queda grande, la podés... Hay muchos videos de eso. O sea, empezamos con algo gratis. Hagamos cinco cosas gratis de las que tenemos en nuestra casa. Y después sí, ya cómprate una tela y empezá porque te das cuenta que la voluntad la tenés y que te ha gustado. Claro, y que salió bien alguna que otro... Sí, salió más o menos bien. Se lo regalás a alguien que te quiere mucho y listo. El tema es que te quiera, entonces dices, sí, cómo me gustó. Claro. Vos recién, Fabiana, mencionabas una palabra que justo venía a la pregunta que te quería hacer, que es la palabra de reciclado. Del cuidado del medio ambiente. Vos creo que la prenda que te llevas hoy me soplaron que es reciclada. Totalmente. Totalmente, y veo que también en tu Instagram, en tus publicaciones, hablas mucho del reciclar las prendas, no tirarlas, ¿no? ¿Es algo que te marca que es parte de tu línea de trabajo dentro de lo que hoy estás haciendo en costuradería y molería? Sí, sí, porque es un gran grupo de videos de reciclado. Sí. Tengo todo un sector de reciclado. Entonces, Conji, no solo, por ejemplo, unos videos que andan muy bien llamativamente, es cuando, que tal vez lo van a ubicar a esto que les digo, hay personas que caminan, se rosa las piernas y se hace un agujero en un pantalón. Eso es la forma de la pierna de la persona, ¿no? No fue que alguien levantó la mano, alguien levantó la mano. Acá, Juan, Juan, pero tú también estamos todos levantando la mano acá, ¿eh? Claro. No es una pierna linda, ni una pierna. Es donde se gasta, no. Exacto, es una forma. Es una forma y pasa eso. Con ese pantalón tenés dos opciones. O lo solucionas, que también está el video, que me dicen, ah, se ve. Bueno, sí, obvio, no es un invisible. Se va a ver, pero le da vida a tu pantalón que amás, porque si se gastó es porque te encanta. Sí. Lo usaste mucho. Bueno, le da vida un poquito más, que es como poder solucionarlo. Y si no, bueno, si querés lo regalás, pero si no, tenés mucho para hacer con ese jean. Por ejemplo, pueden entrar en YouTube y ponen, bueno, Marquecini siempre para ubicarse, ¿no? Y ahí ponen alfombra con jean. Ahí es una alfombra lindísima con muchos colores de jean diferentes, reciclados de pantalones, obviamente. Porque si tenés uno o no tenés ninguno, vos pedís a un familiar, a un amigo, va a tener. Sí. Y te lo va a dar. O sea, lo podemos empezar a hacer. Hay almohadones, hay bolsos, hay juguetes didácticos. Muchas cosas para reciclar y estoy hablando solo de jean. Ni hablar si querés reciclar pañuelos. El pañuelo, bueno, tal vez reciclar es darle otra función, porque no estás reciclando tanto. Pero sí, haces unos orificios en determinados lugares y te vas con tu pañuelo hasta un casamiento. Depende cómo lo hagas, porque es muy lindo. Y hablando de eso, de fiestas y de eventos, hay mucho video de forma sencilla para poder irte con vestidos, con cosas elegantes. Estoy nombrando mucho las cosas de mujer, pero también hay ropa de hombre. También remera. Bueno, se encuentra mucho. Conclusión, sí, pueden hacerlo. Y con esto de las roturas, Fabiana, por ahí es un desperdicio que te haga esta pregunta a una especialista en el tema, porque es totalmente elemental. Pero bueno, te cuento que soy un fervoroso rompedor de bolsillos de pantalones. Y por lo cual, a veces pasa que muchas veces mi mamá me cose los bolsillos de pantalones y a veces se me vuelven a romper. ¿Hay alguna tela o alguna manera realmente efectiva de hacer que el bolsillo pueda resistir ante el poder de una simple llave, por ejemplo, que es la que me rompe los bolsillos? Claro, perteneces a un grupo de llave y de celulares, tú que los bolsillos. Claro, bolsillos. O de mucho dinero. Tan grande que rompe eso. Sí, claro, hay telas que son muchísimo más fuertes que otras, que son irrompibles, pero a veces dan calor, por eso no se ponen tanto. Pero sí, sí, existen. Y hay telas que son de punto, te diría. Hay una tela que a mí me gusta mucho que se llama RIV, que es para poner en los puños de los buzos. Todos los vamos a saber de qué hablo porque se pone en el puño de la manga, en el puño de la parte de la cadera. Es gruesa y es elastizada. Entonces te da la posibilidad, no solo de ese ancho de tela que estamos necesitando, sino que pones la llave y se estira un poquito y se acomoda. Claro, se flexiona. Y no la punta está clavando ahí. No es lo ideal para un bolsillo, pero sí para este caso de necesidad y a premio que no se te rompa. Se te va a ir la llave para cualquier lado. Seguramente tendrás algunos proyectos en tu cabeza por ahí para cumplir, de acá para adelante, para futuro. Y pensaba en utilísima, que estuviste a frente a cámara, en la televisión. ¿Te gustaría hacer algo en televisión o no? Ay, me encanta. A mí transmitir es algo que me encanta, me divierte, la paso bien. Hay gente que puede no gustarle eso y le gusta otra cosa. Eso a mí siempre, o sea, es que siempre, desde antes de esto, les voy a contar esto, participé en muchos programas de juego. Porque yo quería estar en la tele, a mí me encantaba. Sin estudiar nada, no es que estudié teatro y traté de estar en la tele. No, quería que el milagro ocurriera. Bueno, no ocurría, pero fui a muchos programas de entretenimiento y ganaba. Me fue muy bien y siempre me gustó. Así que un programa ahora ni hablar, me encantaría. Sí, 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 sí. Y sé que a la gente también que sigue este nicho, ¿no es cierto? Ojalá, sería lindísimo. Y de este nicho por eso, un nicho que históricamente estuvo asociado a la mujer, a la ama de casa. Y hoy en día, con tanta difusión que tenés, seguramente tendrás contacto con muchos varones que están interesados en este tema. ¿Recibís comentarios o preguntas, consultas de varones, digamos, a través de tus redes sociales? Mucho varón. Bueno, yo diría que en realidad el porcentaje es del 30% contra el resto del 70% de las mujeres, más o menos, diría yo. Pero sí, hay mucho varón. Y hay mucho esposo, que es lo que me llama la atención. Que la esposa no usa la máquina de coser. Y ellos escriben y dicen, a mí me encanta. Y puedo solucionar que yo a veces digo, ¿cómo puede ser que en una casa no cosan? Porque siempre tenés el poquito que se descoció del hombro, el botoncito que se aflojó. Bueno, y el hombre dice, yo lo hago porque a mi esposa no le gusta. Y se divierten, la pasan re bien. Y otros que se dedican directamente a hacerlo completo y a vender. Mucho, mucho varón. O que se hace lo suyo. Sí, se hace lo suyo. Qué bueno, qué lindo. Y pensaba en esto, ¿no? De las redes de hoy, que no hay fronteras, que llegas hasta tal lugar. Y con respecto a tu vocación. Qué lindo que puedas plasmarlo, ¿no? Frente a una pantalla y que esté al alcance de todos y justamente de manera gratuita. Y bueno, aparte de enseñar, ¿no? También como vemos que transmitís valores. Que son cosas que no siempre se ven, ¿no? Quizás es lo práctico. Quizás, bueno, hacemos así, así. Pero esto de el reciclado, el cuidar el planeta, el integrar a la familia, ¿no? En una actividad podría llegar a ser todos estos valores que los vas transmitiendo a los videos. ¿Vos sos consciente de esto que también transmitís, aparte de la moldería? A veces no soy tan consciente porque leo los comentarios y me doy cuenta. Yo creo que es mi personalidad por ahí y que tal vez me la inculcó. Yo diría mi hermana. Mi hermana me dijo cuando estuve en Utilícema, vos tenés mucha gente que te escucha. Tenés que decir cosas buenas que la gente lo tome porque te están escuchando y te están creyendo. Y tienes razón. O sea, que más allá, lo tuvo en ese momento hace muchos años y creo que eso lo tomé. Cuando uno enseña algo, el de paso poder transmitir alguna base que yo creo que es buena, para mí, tal vez para el otro no. La verdad que me gusta y espero que lo puedan disfrutar. Por ejemplo, me acuerdo en pandemia, lo primero que dije, por más que estés sola en tu casa, levantate y cambiate. Fue lo primero. Tenés que no estar en pijama porque esto viene para largo, hagamos otra cosa. La cantidad de gente que me escribió con eso, que dice hoy me maquillé y me mandaba la foto, que se había cambiado. Me re emocionó porque la verdad que lo dije, yo creo que por mí misma, para no seguir en pijama. Pero tuvo una muy buena repercusión y a partir de ahí, en la pandemia, hasta leía o escuchaba a psicólogos para ver qué podía sumarle a mi video. No es que tal vez se me ocurría, sino que digo voy a leerlo y voy a tratar de transmitir algo que hoy este psicólogo está diciendo. Con este problema que teníamos. Así que bueno, ojalá, sí, trato, ojalá, ojalá llegue y sirva. Con que le sirva a uno o dos, bueno, ya está. O cumplido. Fabiana, te queremos agradecer muchísimo por habernos visitado. Pero antes de acabar esta visita y de cerrarla, la verdad que sos un ejemplo de superación, sos un ejemplo de emprendedora, de trabajadora, tenés muchísimos valores, transmitís la pasión por lo que realmente haces. Y hay muchas personas del otro lado que quizás no se animan a salir de su zona de confort, que no se animan a seguir lo que realmente le gusta, que están atravesadas por un montón de mandatos familiares o sociales. Me gustaría que le digas algo a esas personas que hoy te están escuchando y ven a una persona que se mueve en una plataforma que está siempre vinculada o familiarizada con la gente joven, que tiene tanto éxito que la gente la sigue, que se retroalimenta a estas mismas personas. ¿Qué le dirías a todas estas personas que por ahí temen salir de esta zona de confort o están atravesadas por estos mandatos sociales o incluso familiares, que a veces traban y obstaculizan el camino de nuestra vida? Exactamente. No hay que estar, como digo yo, con gente que es como un ancla o no escucharlos, por lo menos, que tire para abajo. Si uno quiere hacer algo, lo mejor que puede hacer es pensar que estás seguro, segura de que lo que vas a transmitir, en este caso, bueno, en redes sociales, está en lo cierto, lo que estás diciendo y estás seguro. A partir de ahí, el resto ya no va a importar porque vos podés subir una cosita chica y simplemente leer lo que están diciendo y después subís otra un poquito más grande y es un poquito más grande o lo que sea, no sé, vas a vender algo. Porque hoy en día el tema de la salida laboral también podés vender por Instagram, por decirte algo. Vendes una cosita, después vendes otra, vendes otra. No hace falta empezar a lo grande. El tema acá es paso a paso a lo que uno se anime, lo que uno se sienta un poquito experto o que sabe de esa materia. Y hacerlo, no importa, no importa que tu manera de hacerlo sea graciosa, sea seria. El tema es que estés seguro, segura y que vayas despacito. Y eso hace que uno esté seguro, porque ya está, hice este poquitito. Uh, qué bien me fue. Y sigo, y sigo, hasta que, bueno, se logra lo que uno quiere o por ahí después ya pedís ayuda. Así que, no, no hay que quedarse y menos quedarse con las ganas. Nunca, nunca. Hoy es el momento de hacerlo. Después ya tal vez ya no voy a poder, por lo que sea. Así que, la verdad que sí, yo les recomiendo que lo hagan. No les gustó bueno, no lo hacen más. O no les fue bien. Yo creo que sí, que les va a ir bien seguramente. Pero de a poco, paso a paso. Y antes de despedirte, yo la única persona que sabía que andaba en Twitch era el Kun Agüero. Ahora me dicen que vos también estás en Twitch. ¿Cómo te llevas? ¿Cómo te llevas con el Twitch? La verdad que me encanta. No, me encanta, me encanta. Yo los miércoles hago unos vivos por YouTube y por Twitch. Los dos a la vez. Yo voy a un estudio porque es mucho botón que hay que apretar, como les dije. Entonces, bueno, estos chicos que son de ahí a Streaming Studio me hacen todo. Pero me encanta. El Twitch a mí, si yo les digo, no me va muy bien. Tengo poquitos. Pero lo importante es que empecé, como les decía recién. No importa, voy de a poquito. El otro día tenía, no sé, era menos de 20. Y estoy hablando en YouTube casi 700.000. O sea, no podemos compararlo. Sin embargo, me divierto mucho. Me encanta. Y bueno, voy a ir así. Como dije recién, de a poquito. No importa. Algún día voy a tener más. Estoy muy contenta. Fabiana, te agradecemos mucho esta visita. Buen fin de semana. Y si querés, decirle a la gente dónde te puedo encontrar. Bueno, lo principal, para mí, que es el que más me gusta, es YouTube. Como Fabiana Marquezini, con Q. No me van a poner la CH. Bien. No me van a poner la CH. Así que ahí pueden suscribirse en forma gratuita. Jamás les van a cobrar nada. Simplemente es para que te llegue el video y te enteres y no te pierdas nada. Si es que les gusta la costura, por supuesto. En Instagram también. Fabiana Marquezini. Ahí sí hago un poquito más de payasada. Y también Facebook, Pinterest, todo siempre con mi nombre. Me encantaría que se sumen. Los voy a super esperar. Y a ustedes también. Sí, ahí estaremos. Y no se olviden. Fabiana Marquezini la encuentran en YouTube, la encuentran en Instagram. Y no se olviden de poner la campanita para las notificaciones. Claro, te llegan. No molesta. No molesta. Llega y listo. Buen fin de semana, Fabiana. Muchísimas gracias. Igualmente divino. La pasé genial. Gracias. Fabiana Marquezini, la YouTuber de la costura, aquí en el aire de Yo Quiero Verte.